Bienvenidos a Cupra Garage Urineos Good Seat. ¿Están mal en buro de crédito? Quédate en este video y te vamos a explicar nuestro plan de autofinanzamiento a FASA y las promociones que tenemos para ti en este mes de junio. Acompáñanos. Durante junio vamos a tener tres increíbles promociones para que puedas estrenar un vehículo si te encuentras mal en buro de crédito. En videos anteriores te había comentado que FASA tiene tres planes. Dos de ellos, el AFA Comodo 60 y el AFA Flex 48, solo requieren el pago de la primer mensualidad. Es aquí donde empiezan las promociones. Opción número uno, podemos ajustar el pago al 50% para contratar. Es decir, si tu mensualidad es de $12,000, contratarías con $6,000 o restaríamos dos mensualidades para ser adjudicado en cualquiera de los dos planes. Por ejemplo, en el AFA Flex 48 inicialmente es en el mes 10, estrenarías en el mes 8, mientras que en el plan AFA Comodo 60 normalmente sería en el mes 15 y estrenarías en el mes número 13. Pero si tienes además un monto inicial de al menos el 20% del coche que quieres estrenar, el plan AFA Comodo 60 es para ti, ya que lleva la adjudicación de la unidad justo en el mes de la contratación. Y aquí también tenemos un bono especial de $5,000 pesos que vamos a aplicar directamente al costo para contratar. Por ejemplo, si quieres adquirir un SEAT Ibiza Modelo 2024 con un pago inicial de $100,000 pesos, solamente estarías dando $95,000 pesos o podemos aplicar esos $5,000 pesos a tu seguro financiado. Y por si fuera poco, también te vamos a obsequiar el costo que tiene la investigación que hace AFA en tu casa o en tu negocio. Así que amigos, ¿qué esperan para estrenar? No olviden que estamos ubicados en Calzada Vallejo, número 1010 frente al Metrobús Montevideo en Ciudad de México. Amigos, no olviden regalarnos un like y seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos en Cupra Garage Prineos Good Seat. Hasta la próxima.